¡Suscríbete! Este personaje es horrible, es detestable, es repulsivo, pero bueno, hay que jugarlo, ¿vale? Por cierto, tenemos alters, he desbloqueado unos cuantos, tengo el alter de estos dos desgraciados Tengo el alter de Judas, que está muy guapo, tenemos Azazel, The Lost y Cooper, ¿vale? Ya os los mostraré y también os diré cómo se sacan los alters Vamos a jugar con estos dos imbéciles Bueno, dos personajes en uno, ¿vale? Se manejan a la vez, son movimientos espejo El problema es que si uno está en un obstáculo y al otro no, pues como veis, cambian, ¿vale? Cambian un poquito la dirección, todo Puedes controlar uno de ellos manteniendo pulsado el botón control, ¿vale? Y también las píldoras y los objetos activos se manejan también de forma individual Cada uno tiene su vida, si muere uno, muere el otro Disparan, es como si tuvieras un 20-20 Porque tienen más o menos, bueno, el rojo tiene más daño, tiene 3.75 Y poco más, ¿vale? Tienen valores distintos Uno tiene su ordenativa, el otro la tiene positiva Un momento Uh, perdón Y nada, hagamos una run normal Porque si me voy hacia mamá Hacia mother O si me voy hacia dogma y the beast Pues igual me suicido antes de los 35 años Vale No ha pasado nada, ¿ok? Mision de laberinto, está muy bien Uff Gemini Ah, por cierto, es importante también decidir quién coge los objetos Porque los cogen de formas individuales, ¿vale? Lo que coge uno no le afecta al otro El problema de este personaje es las hitboxes que tienen, ¿vale? Hacer dos personajes, pues tienes dos hitboxes en las que recibir daño Porque si muere uno, si muere uno Repito, si muere uno, muere el otro Eso es bastante horrible A veces te haces un poco el lío No sabes dónde está tu personaje Y te desubicas O sea, te desubican los personajes Pero más allá de eso, pues tampoco No hay más, ¿vale? Hombre, si hubiese más, yo ya me he cortado los cojones Vamos a hacer una ruta normal Me gustaría llegar hasta Megasatán Porque si llego hasta Megasatán Creo que puedo desbloquear algo muy guay Matando a Megasatán Me gustaría también matar a Delirium, a Hash En fin, un error normalita, ¿vale? Comparten los coleccionables Los consumibles Comparten las bombas, comparten las llaves De hecho, si pones una bomba con uno de ellos O sea, ponen dos bombas a la vez Eso está guay Vale, vamos a cogerlo con el rojito Que tiene además corazón de alma Lo puede proteger A veces se separa un poco Y tienes que pulsar el control Y reubicarlo Si es un poco coñazo, pero bueno Es lo único malo De resto, pues como veis Es como si tuvieras un 20-20 Buena A ver si hay algo bueno, tío En la sala del tesoro Bueno, por ahora es que el mini Nos va a carrilar un poquito, ¿eh? El Coyoynet ese Ese nos va a carrilar un poco Por Dios, el Megabin En serio, tío Basura Basurota Bueno, tampoco tan basura, ¿eh? Para los primeros pisos yo creo que nos va a venir bien Por eso, han metido un nuevo parche, ¿eh? Han metido parche hoy Lo que no he visto No he visto de qué No sé si llevarme esto O reventar esto No, no va a ser nada ¿No viene roca marcada en alguna parte? De este piso Ah, no Quería reventar en la sala esa grande Que creo que habían bombas en medio Estaría bien poder cogerlas Y monedas y tal Vale, además nos llevamos el Megafart Que nos va a venir bien Para el boss ¿Dónde era? Creo que era aquí, ¿verdad? Que había cositas en medio Ok Pero que no hay bombas Qué pena Pero bueno, hay un montón de llaves Que nos van a venir Gucci, Gucci, Gucci Ah, ¿en serio? ¿Ves? Poco a poco se van separando Uno del otro Y es horrible, tío Pero yo creo que lo más importante Con este personaje Es conseguir una buena sinergia Hacer mucho daño Speedball Bueno, lo cogeré contigo Que es un poco irrelevante Por cierto Hay dos logros con este personaje ¿Vale? Lo sé Hay uno que es no pegarle O no matarle en X tiempo Y se va Y otro es Matarle creo que 10 veces Si le matas 10 veces Desbloquea su objeto también Voy a cogerlo contigo Y tenemos pacto con el demonio Cambio en Conception Esto yo no lo entiendo ¿Por qué hay una moneda de 25 en pacto, tío? Collar de Guppy Vámonos Collar de Guppy Vale, cambio en Conception No estaría del todo mal, ¿eh? No Me vendría muy bien Alguna mejora de daño Cuando quieras, ¿eh? El rey de... Bueno, el dios de Isaac Si me estás escuchando Alguna mejora de daño Me vendría jugoso, ¿eh? Adiós pacto Maravilloso Es que van muy separados El uno del otro También se me separan Cuando entran en... En puertas, ¿eh? Ah, no la vi Confiamos en el 18% de pacto, chicos Confiamos Vale, ahí no puedo enterrar todavía Bueno, ni todavía ni nunca Ah, tío Dagath No está mal Me viene bien O sí, el pacto ha salido a la puta Pero bueno, no pasa nada Tenemos un 18%, ¿no? Porque creo que ahora los pactos Funcionan de manera individual Creo que ambos porcentajes Se suman ¿Vale? Bueno, no es que se sumen Sino que tienes un 9% De posibilidades De que el pacto sea de ángel Y 9% de posibilidades De que sea de... De demonio Bueno, sí, se sumará, ¿no? Joder, tío No me di cuenta ¿Esto qué es? Procs Roquita marcada La acabo de ver Uh Vale, eso cógelo tú Para proteger la vida roja un poquito Es que es bastante horrible Lo de tener que dividir la vida ¿No? Mira cómo se separan, tío Es que se me separan Los odio Espérate Uf, bombas doradas Vale, podemos buscar la habitación Hay que minmaxear, chicos ¡Qué santa mierda! ¿Este qué hacía? ¿Ese tío? Uh, tears up Ah, se disparaba a creep Eh, no es malo del todo, ¿eh? No es malo del todo Voy a probar en todos lados Me da igual Vale, ahí había un cofre gris ¿Verdad? Toma Las bombas tengo entendido Que las han bufado, ¿no? O sea, me refiero Ahora traspasan armadura, ¿no? Eso está guapo, ¿no? Claro, puede estar aquí No, aquí no puede estar En verdad Básicamente porque hay un abismo En medio Qué difícil es romperruns ahora, ¿eh? Qué difícil Con tantos nerfeos y demás ¿El bebé este será Coyoinet? ¿El que tira creep? No, no Ay, qué asco De moscas amarillas Te lo juro, ¿eh? El movimiento que tienen Es tan detestable Vale, esta habitación es buena Una black room Vale, aquí vamos a reventarlo todo Dos con veinticinco Gracias Qué mala suerte Voy a revender todas las setas, ¿eh? Un poquito de suerte Y no sale aunque sea Vida hacia arriba Pero ni siquiera Ni siquiera hay suerte De vida hacia arriba Vale ¿Dónde puede estar la habitación super secreta, chavales? Aquí no Porque aquí toca Esta es la secreta, ¿no? Esta no puede ser la super secreta Vale Vale, esa es la secreta, sí La super secreta Creo que solo puede haber una alternativa Y es al lado del boss No puede estar en ningún otro lado, ¿no? Aquí no sé si llevarme un corazoncito Con el rojito Asqueroso este Vale Bueno, vamos a romper esto ¿Cinco monedas? Venga, hombre, tío De verdad Todas las estatuas que he roto Y ninguna Ah, bueno, pero mira Aquí podemos Podemos hacer algo aquí, ¿no? Podríamos darle a este Un poquito de suerte Nos da algún Vida hacia arriba Ahí está Vale, pues voy a cogerlo con el rojo, yo creo, ¿eh? Ok Entonces, aquí la habitación secreta Tiene que estar aquí No puede estar en otro lado Imposible Ah, bueno, puede estar aquí Claro Vale, esto es una putada ¡Esto es una putada, coño! ¡Ay! De verdad Qué asco de habitaciones, tío Bueno, no La habitación no es un asco Lo que es un asco Es el personaje Vale, a ver Tú coge eso O sea, tú coge esto Y también coge esto Dios, qué difícil es de controlar De verdad De verdad Güey, si no me sale pestilencia, tío Una bola de carne De verdad Yo te juro que no sé Quien ha sido El que ha diseñado este personaje Pero yo lo despidiría Bueno, el que lo diseñó fue Uno de los modders De Antibirth, ¿no? Porque este personaje Si no me equivoco Es de Antibirth Yo lo despedía De Nicalis Igualmente Tío, ¿en qué momento Se les ocurrió Que meter este personaje Es buena idea ¿Cuándo se les ocurrió, tío? Por favor, que alguien me lo explique Porque no lo entiendo ¿En qué momento decidieron Que, ay, mira Vamos a meter este personaje Que funcionan De la misma forma Simplemente la gente Querrá cortarse un poco las venas Porque a veces te comes daño de gratis Porque se separan Mira esto Es una gran idea, Mike No llego Estamos en Catacumbas 2 apenas Adiós, Pacto Me gustaría que sea matar el corazón ¿Sabes? Hacer algo con el personaje Desbloquear algo Me gustaría Porque tengo el post-it Completamente vacío A ver, ¿dónde lo puedo ver? Pero por Dios, tío Es que no hallo la forma De meter ahí la bomba Gracias Bien Tres corazones con cada uno de ellos Vale, adiós, Pacto Otra vez Eh, ni tan mal, eh Un hit No está mal Medio corazón A ver, tengo bastante probabilidad De Pacto O sea, si no me sale aquí Tengo bastante probabilidad Acumulada, eh Qué sufrimiento Qué sufrimiento De personaje Vale Vale, puedo jugármelo aquí, ¿no? Vale, por Dios Me he jugado Y he perdido Tengo que utilizar más al chiquitín este del creep Lo utilizo poco, eh Un buen objeto Este era lágrimas de veneno, ¿no? Espérate, cógelas con el rojo mejor Que tiene más daño Ah, esto es virgo Mierda Pensé que eran Pensé que eran Las lágrimas de veneno Es que también los objetos que tengo Son una auténtica mierda, eh Las cosas como son Los objetos que tengo Son una porquería Espérate, voy a entrar en la sala de sacrificio Que a veces hay corazones azules No, bueno A veces hay un corazón azul en el suelo, eh En las salas de sacrificio No, la sala de tesoro está mucho más atrás Toma Ay, por Dios Mira eso Mira cómo se separan Dios, en serio Desbloquear Desbloquear las cosas de estos dos Va a ser una cosa infernal, eh Perks Perks Toma Al menos hay corazón aquí Vale ¿Río más arriba? No, más arriba no había O sí, no sé, no me acuerdo Qué grandes son los pisos ahora No os parecen Que son súper grandes Son cien ¿Qué ha pasado? Se ha transformado, ¿no? Ahora es cupo amarillo ¿Qué le pasa? Ha sido por la píldora Yo no creo que llegue muy lejos, ¿eh, gente? Vale, por Dios No tiene pinta de que vaya a llegar No tiene pinta de que vaya a llegar muy lejos, eh Esta run Vale Speed up Estoy a medio corazón No hay corazón en ninguna parte, ¿no? Tengo black run Me acabo de dar cuenta Estoy a un hit Depende del boss que sea Estamos fucked ¿Cómo se separan, tío? Hostia de Fallen Es que encima creo que el esputo este no funciona Bueno Es horrible, chicos Vamos a volver a intentar A ver, tenía objetos de mierda Eso para empezar, ¿eh? Como siempre Un nuevo intento, ¿eh? Vale, bombitas Me gusta Vamos a romper A este tío Vale, maravilloso Dos arañitas Aquí va a haber Tech X Mike Mushroom Bueno Si los 58 de daño Tampoco está tan mal, ¿eh? Y las que estunean Pues oye A ver, no está mal, ¿no? No es el mejor objeto inicial Pero Tampoco es un desastre, ¿no? Podría ser peor Es que si no se separasen Yo creo que Lo que peor llevo De Jacob y Esau ¿Vale? De verdad Lo que peor llevo De estos dos Es que se separen Todo el rato, tío ¿Sabes qué? ¿Ves? Hacas lo que hagas Acaban separándose Si se mantuviesen unidos Así Pues la verdad Que lo llevaría Un poco mejor Pero en habitaciones Con obstáculos Es horroroso, tío ¿Podría romper aquí? No, no vale la pena Blighted Oven Cuidado con este Que tira Brimstone, ¿vale? Es bastante débil este boss Tiene muy poquita vida Tiene muy, muy Muy poca vida Este boss Vale, bien Segura secundarios de daño Ser como 23 Velocidad de proyectil A Downpour No voy a ir Vale Dos objetos de mejora de daño Bien No está del todo mal Empezamos bien Mierda Con las dos lágrimas Le mantengo a raya Cuidado No está mal Vale, hemos tenido un comienzo Mucho mejor, ¿eh? Dame un Tech X O un Brimstone El huevete Mmm, pues se lo voy a dar a este Con Head no está tan mal, ¿eh? Me da corazón de alma Y creo que me da Un 20% de probabilidad De ignorar el daño recibido Creo que Creo que funcionaba así, ¿eh? No es para nada mal ítem Eh, no sé si gastarme la llave ahí No vale la pena Tengo dos monedas No vale la pena No vale la pena Ufff Casi me como el hit Ufff Casi me como el hit Bien 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 Juntate Es que a veces tienes que tomarte un segundo para rejuntarles, ¿sabes? Opa Más dinero Nice Cortar un vilicalte De algún tipo de protección Pero no recuerdo cuál Uh, corazón de alma Es maravilloso Turn photo Nice ¿Quién tiene más daño? Tú Y esto lo vas a coger tú Esto es volar Y el otro es a fame Sería mal poder volar Nada, paso Paso Por cierto, si no entras En la habitación del demonio Creo que el siguiente piso Te garantiza un pacto de ángeles Busca ese turn photo Me acaba de poner muy contento A ver Eh, tú Bomberman Basta, ¿no? Bombitas doradas Perfecto Más bombas Puedo permitirme poner una aquí Eso con que lo cojo, tío Voy a cogerlo contigo Vamos a romper aquí Vamos a romper aquí también Y como me da igual Esto es vida, ¿eh? Vale Cógelo con el rojo Crack jacks No está nada mal, ¿eh? Uy, ¿esto qué hace? Broken syringe Mystery medicine Eh... Pues no sé No sé qué hace, ¿eh? Medicina misteriosa Jeringuilla rota Debería mirarlo ahora En platinum god Un momento, chicos Vamos a mirarlo, ¿vale? Y así lo conocemos todos Eh... Platinum god Os lo digo ahora mismo Si la encuentro Aquí Broken syringe Te da un efecto de jeringuilla Al azar Cada habitación El efecto puede ser El virus Roid rage Speedball Tratamiento experimental El sintón La eutanasia O las hormonas Pues no está mal En verdad, ¿eh? Porque casi todos los efectos Son buenos Menos el tratamiento experimental Que te puede trolear Todos los demás Están guay Bueno, ya basta, ¿no, eh, chico? Dios, lo que está cagando este aquí Dios Porque le acabo de stunear, ¿eh? Que si no me como la hostia Al salir corriendo el bicho Buena Sale el tesoro Gracias Algo bueno, porfa Algo bueno El de 20 Pues el de 20 Bueno, lo puedes coger tú Perdón El de 20 El de 4, perdón Lo que pasa es que Reroleará sus objetos Supongo Reroleará sus objetos No los de ambos Entiendo, ¿no? Mierda Esta habitación no me gusta nada Estos tíos disparan Disparan muy raro Tienen mucha vida Siempre me ha parecido Que estos tíos Tienen mucha vida A ver Juntados Por Dios Vale La batería Esa no está mal El plan C ¿Me podré llevar el plan C? Voy a llevar el plan C Vale Esto puede ser una locura ¿El plan C ¿Te morías Después de cuánto tiempo? Un momento Ah, vale Luego te mato Tres segundos después Hay que tener cuidado Pero plan C Con collar de Guppy O con el cuerpo de Guppy Oye Nos puede dar Nos puede dar resultados Eso, ¿eh? Pero sabes el problema Que no sé Cómo se activa Ah, vale Pulsando Ok Vale Que no sé muy bien Cuál es el botón De los activos Y no quiero cagarlo No tuve que haber cogido El plan C Tengo mucho miedo ahora Mierda Bueno, ya basta ¿No ha pesado? Buah, cómo se nota Que me falta daño Buen Brimstone Voy a coger la percha contigo 0,84 O sea, yo imagino Que puedo utilizar El plan C Y meterme en el cofre ¿No? Y cambiar de Por ejemplo Si lo uso En donde Isaac O Blue Baby Y al cambiar De habitación ¿Se perdona todo? O sea, ¿se perdona la muerte? La verdad que no lo sé Vámonos La verdad que no lo sé ¿Eh? Curse of Darkness Ah, han nerfeado Entre comillas Curse of Darkness Ahora ves un poquito Más a tu alrededor Antes Curse of Darkness Se pasaron un poquito ¿Eh? Con Curse of Darkness Se les fuera olla un poco Vale, ¿esto cómo se usa? Ah, mierda He perdido daño Ah, experimental, ¿no? Tío, es que de verdad Qué horrible Ok Hay que ir con mucha calma Y tener mucha suerte Temperance Temperance Así podemos sacar mosquitas Vale Pum, 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 pum Pues te diré Que la jeringuilla rota esta No me hace mucha gracia 404 No lo quiero Mierda, tío Dios El puto pacto Adiós El pacto ¿Recupero algo? Ah, ni siquiera tengo llaves Para entrar aquí Hostia, qué putada ¿Llavesita? Vendría muy bien, ¿eh? Uh, la caga petrificada Voy a cambiarlo por la jeringuilla No, espérate Así Tengo llaves Tío Tío, un par de llavesitas Por favor Si no pido mucho yo En la vida Gracias Rocas marcadas No he visto ninguna Por cierto A ver, podría entrar en la tienda Primero No hay llaves en la tienda Me acabo de arriesgar Y me ha salido mal Regalo y there's options Las dos cosas estarían muy, pero que muy bien Ambas cosas estarían muy bien Putada Voy a tener que limpiar todas las habitaciones Para buscar una llave Ahí está Maravilloso Un poquito para los dos, ¿no? Un poquito para los dos, coño Compartid, que sois hermanos A ver, tenemos para un objeto Espera, voy a utilizar Tenemos para un objeto La pregunta es ¿Cuál? Porque podría llevarme el regalo Si me dan pacto con los ángeles Y sacaríamos dos objetos Eso estaría muy, pero que muy bien Pero también more options Me amplía las opciones En lanzar el tesoro Con lo cual es mejor Creo que esto es mejor Sin pensármelo Vamos Esta no me la va a ampliar Porque esta ya tiene un Ah, sí, sí me la va a ampliar Uh, Sad Onion Pues hay que darse a la L Que tiene más daño Pierdo el rank Otro que tú quieras Pero Sad Onion es muy guay Vale, si me quedo aquí Es imposible que me dé O debería ser imposible Ok Y aquí igual Hay que descargue toda su mierda Yo, tranquilito, eh No hay prisa Vale ¿Puedo matarle? No Ah, la he liado La he liado, chicos Rompiendo eso Vale Uf Buah, en serio, tío Qué mala suerte Pues necesito algo, eh Para mantenerla Para mantener con vida Al tonto este ¿Había algo en la tienda? Creo que había un Un saquito Puede ser Había un saco, sí Joder, macho Es que tengo miedo De utilizar el activo Porque honestamente No sé cuál es el botón Y al tener dos activos Tengo miedo No sé cuál es el botón Del otro ¿Sabes? Y la voy a acabar cagando Seguro Ah, vale La Q Me ha quitado un ítem Por la cara Me ha dado el pegamento este Y me ha dado De este de perro Y me ha quitado un ítem Se supone que tenía dos ¿Dónde está mi otro ítem? Ah, no, vale Ahí lo tengo La percha Ah, vale Maravilloso Este personaje es horroroso Este personaje es horrible Este personaje es horrible Yo te juro que no sé Cómo vamos a desbloquear Todo con este tío Os lo juro que no sé Cómo vamos a hacer Con Jacob y Esau Es horroroso Tío Bueno Espero que os haya gustado La rumba Que sea Hemos visto El personaje de mierda A este Nos vemos, ¿vale? Hasta el siguiente episodio Chaito